La razón de por qué se recibe determinó a Irina Chaik. Cristiano Ronaldo tenía una hermosa relación con la supermodelo rusa Irina Chaik, pues en cuatro años de relación parecían la pareja perfecta de Europa. Los dos se paseaban por las calles de Madrid, presumiendo lo felices que eran y lo hermosa que era su relación. Pero de repente, en 2015, Cristiano e Irina se separaron y decenas de especulaciones comenzaron a sonar en torno a la ruptura de la pareja. Sin embargo, hoy te contaremos la verdadera razón de por qué CR7 terminó con ella. La mayoría de las versiones apuntaban a una infidelidad. Algunos medios decían que Cristiano le había puesto el cuerno a Irina y otros que se le había visto a la modelo con otro hombre. Y aunque no fue precisamente una infidelidad la causa de su rompimiento, si estuvo involucrada una mujer en este drama. La causa de la separación fue, precisamente, la madre de Cristiano, la señora María Dolores, y una falta de respeto que tuvo Irina con ella, la cual resultó siendo imperdonable para el crack portugués. Según un amigo cercano de la familia, para el cumpleaños número 60 de María Dolores, Cristiano le organizó una increíble fiesta a su madre, pero, por algunos pequeños conflictos que ya habían tenido Irina y Dolores, la modelo se negó a asistir a la fiesta, algo que la mamá de CR7 consideró como un insulto y una falta de respeto, pues Irina claramente desafió a su suegra y, como resultado, Cristiano tuvo que elegir entre su novia o su madre. Además, según el amigo, Dolores nunca estuvo convencida de que Irina sería la mujer ideal para su hijo, pues ella quería a una mujer que fuera una madre para Cristiano Jr., y eso no parecía una prioridad para Irina, y esto ayudó a que aún fuera más grande la presión para que Cristiano terminara con su relación. Cristiano declaró en su momento que estaba convencido que era lo mejor para los dos, y que le deseaba mucha suerte. Sin embargo, Irina no fue tan políticamente correcta como el futbolista y declaró que lo que ella busca en un hombre es honestidad, pues le gustan los chicos que sean leales a sus novias y que, por ende, esa es la cualidad más importante en una persona. Según las declaraciones de un amigo de la modelo, ella se encontraba completamente devastada por la ruptura y viajó de inmediato a Nueva York a intentar recuperarse del choque emocional, por lo que seguramente, por esa razón, había declarado esas cosas. Por fortuna, parece que la ruptura realmente fue lo mejor para ambos, pues hoy los dos lucen muy contentos con sus actuales parejas, pues Cristiano ya conformó una hermosa familia con Georgina Rodríguez e Irina está muy enamorada de su novio, el actor Bradley Cooper. ¿Y tú cortarías a tu novia si llegara a tener un conflicto con tu mamá?